Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y vas callar De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echadas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y vas más allá De tu inconsciencia De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario De ver a diario Como echadas a la basura Mi corazón Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar Hay que dejar unas cosas en claro Que no te guste Tienes que entender Lo que es mío es mío Y no voy a soltar Voy a pelear Y defender mi honor Soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí Somos tres Y este triangulito No me está gustando No me está gustando Vas a comprender Que de mí se ría Que aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Vas a robar Porque yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo soy un gran señora No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí Somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Y pienso Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo Sin estrés Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Y la familia es mía Vas a robar Porque yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Vieja pioja Tome tequila montones Tome tequila montones Tome tequila montones Y el olvido No ha llegado Ya fui a rezar Para la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido Y el olvido No ha llegado Y el olvido Tan testarudo Parece que viene Emburro Y el olvido Tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero Y no llega No llega el olvido Pedacito No llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Mira Mira Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor ¿Entonces para qué? Tantas mentiras Mira Adelante Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus hambures Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque Ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir El resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá Quererte nunca como yo Te gusta por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas Será un error Lo vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá Pero ella no podrá Quererte nunca como yo Se busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas Será un error ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Amiga, si lo ves Dile que tú me has visto Lloro Llorar noche tras noche Perdida en abismo Desde que nuestras almas Ya no están unidas Yo debo confesar Que muero sola en vida Amiga, si lo ves Dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo Que lloro sin consuelo Sin él no es lo mismo He quedado atrapada En un inmenso sismo Que yo le pido al cielo Que vuelva conmigo Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío En mi ser Que en mis noches Me confundo sin querer Que dejó su rastro Que dejó su rastro Y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Dile que marco Dile que marco mi vida En soledad Por su ausencia Yo delirio al pretender De que vuelva aquí A mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que él me ha robado Entera la pasión Y también mis latidos Que si a él le interesa Regresar conmigo Resolver el enigma De este grave lío Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que día tras día Senderos de esperanza Siembro en mi camino Y si a él ya no le importa Acabará mi vida Flotando en un silencio Lleno de agonía Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío En mi ser En mi ser Que en mis noches Me confundo sin querer Que dejo su rastro Que dejo su rastro Y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves De que vuelva aquí A mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Si lo ves Si lo ves Amiga, si lo ves Esa canción La compuse para la gente borracha Para todos aquellos que Que dicen que son Mis super amigos Y para hacerle honor A la canción pues Me tengo que echar Un trago con ustedes, ¿no? Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré Con mis amigos Y como les guste Chupemelo Se echaría Tolito Esta noche Me he hecho Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también Él va pa' dentro Y aunque quede Llegan Chupitos Uno de El patrón Y al viento Chupen amigo Vágame a don Pedro Écheme a José Cuervo Le doy un llegue Ese presidente Y una educana También Él va pa' dentro Si se descuida Don Julio Me lo echo Con limoncito Y a que ese Criajimador Le doy un Reempujoncito Y ya tanto bien entrada Bailaré De cartoncito ¿Cómo bailan de cartoncito pues? ¿Usted baila de cartoncito cuñada? Pa' los que no saben Que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así De De donde pueda pues Del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto Mírense Y se siente tan rico Es baila y masaje a la vez pues Esos son los borrachitos Y las borrachitas ¿Cómo agarramos al hombre de cartoncito? Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Casaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Y después de algunos ausos Se me olvidará tu nombre Y con una bailadita Puedo agarrar Para me estorbe Borracha y encuerada Que bonita vida me sale Y arriba las viejas borrachas Ya con esta me despido De mis muy chuper amigos Ya me di una atalampada Ya bailé De cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? ¡Ay! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Por qué me veo! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo De volar y sucibar De correr a donde estás Y humillarme si es posible Cuando me acuerdo De ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo De ti Pues me extraño Tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo De ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Si me estás huyendo Burro Burrísimo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo De ti De ti Cuando me acuerdo Cuando extraño Tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo De ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo ¿Cuándo me acuerdo de ti? ¿Cuándo me acuerdo de ti? Cuando me acuerdo de ti ¿Quándo me Wellington acá? ¿Cuándo te amo más? ¡Aplausos Ciérrame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte Vuélveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes, dejo de escribir, te necesito Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón, como diablos, se lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver Ya lo sé Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón, como diablos, se lo hago entender Ya lo sé, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver Porque es el primer tema que me aprendí a los ocho años Un tema que me enseñó mi madre y con el cual mi padre me hacía concursar Esta es para recordar aquellos momentos, papá Ay, le va, papá Ay, le va, papá Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres me importan más que tú Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión O a un hombre que en tu alma no la olvida, que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona, perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado, que juró no volver Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión O a un hombre que en tu alma no la olvida, que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona, perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado, que juró no volver Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder Hola Oyes, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo Porque tú siempre fuiste la otra ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo Que aunque él viva contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito Nada más un detalle, tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito Nada más un detalle, tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Ay, dalele mijo Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué me empacas, y le buscas, y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver Ya sabes, hijo Ya sabes, hijo Búsquene, chiquitito No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas, y le buscas, y le calas? ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver Cálele, mijo Qué pena me das a verte Tan triste y tan solo Después de volar tan alto Qué duro es caer No te puedes quejar La vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinde el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Qué raro te ves perdieron el brillo en tus ojos Qué raro te ves perdieron el brillo en tus ojos Mírame No eres seguro de sí Mírame Sintiéndote un rey El mundo Te era tan corto Mírame Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? Mírame Qué sorpresas nos brinde el destino Qué sorpresas nos brinde el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy otras horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres, vete A cambio de que, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres, vete A cambio de que, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Y que tú estás en mi cama Quiero, si me lo permiten Cantarles Un par de canciones muy especiales para mí Una la compuse yo Hablando de mi propia vida Y de las maravillas que ha hecho Dios con ella Siempre he comparado mi vida con Con la metamorfosis de una mariposa Mi vida no ha sido nada fácil, ha sido muy difícil Podría yo comparar mi vida A la de una oruga Que se arrastra por los suelos Y que sufre mucho Y que no es bonita Y que le pasan y le suceden muchas cosas Pero Dios es tan grande Que a través de la metamorfosis Esa oruga se convierte en una mariposa Y que en el momento En el que esa mariposa puede llegar a volar libre Libre Con todos sus colores Como lo estoy haciendo hoy Yo Esa canción la compuse pensando En mi propia vida Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vive cantando La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Y ahora vive cantando Porque el amor conoció A todos ustedes En el escenario Gracias Esta siguiente canción La grabé Hace más de De 12 años Y ya entonces Le agradecí a Dios Todo lo que había hecho en mi vida Muchos cantantes Yo creo que no reconocen Que lo que Dios nos da Con nuestra voz Es un don Que Él nos puede quitar Cuando Él quiera Y Dios ha hecho Tantas cosas en mi vida Él cambió mi sufrir En felicidad Él me ha dado Mi familia Mis hermanos Mis padres Me ha dado A mis hijos A mi nieta A muchos grandes Y muy buenos amigos Me ha dado A mi pareja Pero Todos los días Le agradezco Por el cariño Tan grande Que me ha dado De mi público El cariño De ustedes Es incomparable Me quieren Porque quieren Quererme Y ustedes Me han levantado En cada momento Difícil de mi vida Me aceptan Tal y como yo soy Con mis virtudes Y defectos Muchas gracias Por su cariño Por su amor Me buscan Por Chacalaza Soy hija De un Traficante Conozco bien Las movidas Me crie entre La mafia grande De la mejor Mercancía Me enseño A vender A vender Mi padre Cuando cumplí Los quince años No me hicieron Quinceañera Me heredaron Un negocio Que buen billete Me diera Celular Y también Víper Para que todo Lo atendiera Los amigos De mi padre Me enseñaron A tirar Me querían Bien preparada Soy primera Al disparar Las cachas De mi pistola De buen Noruán De brillar Porro el negocio Completo Tengo Siembras En Jalisco Laboratorio En Sonora Distribuidores Al brinco Mis manos No tocan nada Mi triunfo Se mira limpio Y también Las mujeres Pueden Plaves En pura troca Del año Es en lo que Me paseo Me doy Me doy De todos Los gustos Según Como yo Tanteo Y trabajo Muy derecho Por eso A nadie Tranceo Por ahí Dicen Más de cuatro Que un día Me van a robar El que sea Ni menos Sabe Con que gente Va a topar Siempre cargo A mis guaruras Para el que Le quiera Entrar Como una potranca Fina Soy coqueta Y presumida De las obras Que les dejo Disfrutan Mis enemigas No ha habido Hombre Que me aguante Mi rienda Ni mi guarida Y en el famoso Parral El Parallón Y la sierra También allá En el rodeo Me conocen Donde quiera Por ahí Nos estamos Viendo Linda raza Periquera Sabes Disculpa el atrevimiento Pero Es que se me antoja Mucho Desde hace tiempo Yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando De contrabanda Te prometo discreción Ante la gente Soy capaz Hasta actuar Indiferente Si me hablan De ti Así Te prometo No mancharte En la camisa No pedirte Más amor Si estás deprisa Te comprenderé Te comprenderé Pero ámame Pero ámame Pero ámame Te prometo No dejar Ninguna huella Ninguna evidencia De que yo estuve ahí Te prometo No ser exigente Te prometo Ser paciente Y esperar A que tú regreses Con paciencia Esperaré Hasta tu regreso Solo dime Que te trae De premio Un beso Y que me amará Si que me amará Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Pero ámame Sé que soy muy atrevida Al ofrecerte Una relación de contrabando Pero me usas tanto Que me conformo Con verte De vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Te saqué del infierno En que andabas Y te di Lo que hoy Tanto Presumé Esta también va Pa' ti Mijo Te saqué del infierno En que andabas Y te di Lo que hoy Tanto Presumé Papi Sé que billete Es tu casa Tu nombre Le ve Hasta las nubes Esperé Que en un tiempo Cambiarás Pero llevas Las mismas Costumbres Te encontré Cuando estabas Jodido Y tu vida Ya estaba Acabada Pero el día En que llegaste A mi vida Te di Todo lo que Te faltaba Con cariño Jure Tus heridas Y hoy Con pleitos En corte Me pagas Te saqué Del infierno En que andabas Y te di Lo que hoy Tanto Presumé Y olvidaste Que no Valías Nada Cuando Cuando yo Te subí Hasta las nubes Hoy Que tienes El mundo En tus manos Y como vieja Me pides Dinero No te olvides Que aunque andes Muy alto Algún día Te verás Por el suelo Te saqué Del infierno En que andabas Y te di Lo que hoy Tanto Presumé Te olvidaste Que no Valías Nada Cuando yo Te subí Hasta las nubes Hoy Que tienes El mundo En tus manos Y como vieja Me pides Dinero No te olvides Que aunque andes Muy alto Algún día Te verás Por el suelo Te saqué Del infierno En que andabas Y te di Lo que hoy Tanto Presumé Y no se agüite Mijo Que al cabo Las regaleas Son pa' usted ¿Ya llegas? Mijo 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 Hoy Hoy que al fin Vivo contenta Te cruzas En mi camino Y me preguntas Si quieres El tonto Que está conmigo Ese tonto Que no llamas Fue quien Te borró De mí Supo Darme Los detalles Y el cariño Que nunca Tuve De 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 Da la vuelta Y no regreses Tu amor Quedó Muy aparte Como te lo di Una vez Y lo Desaprovechaste Con el vivo Lo que nunca Imaginé Con el siento Lo que antes No sentí Él me llena De ternura Sus caricias Son mi cura Y sin él No sé vivir Con él Ya no siento Penas Ni temores Y mi dicha Se la debo Solo Él Es mejor Es mejor Que tú Y en todo Te superas Y al final Fue buena Suerte Que te fueras Porque por eso Estoy con él Da la vuelta Y no regreses Tu amor Tu amor Quedó Muy aparte Como te lo Dí Una vez Y lo Desaprovechaste Con él Vivo Vivo Lo que nunca Imaginé Con él Siento Lo que antes Lo sentí Él me llena De ternura Sus caricias Son mi cura Y sin él No sé vivir Con él Ya no siento Penas Ni temores Y mi dicha Se la debo Solo Él Es mejor Que tú Y en todo Te superas Y al final Fue buena Suerte Que te fueras Porque por eso Estoy con él Con él Con él Con él Te lo dije Me tenías Tan olvidada Me tenías Tan arrumbada Era poco Para ti Te lo dije Me engañaste Y te burlaste Te sentías Tan importante Como te reías De mí Y de veras Tú te pasaste De veras Te aguanté Tus fregaderas Y hoy te pongo Un asa Aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente Hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Se las voy a dar A otro Porque tú Porque tú No las mereces Las tuviste Tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste En tus pendientes Se las voy a dar Se las voy a dar A otro Que las quiera De veras Mis caricias Valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta Quien las quiera Quien las quiera Y con ustedes Que son dadas Chiquito Querías socio Mijo Pues no que tú Y que tú Y de veras Ya te pasaste De veras Te aguanté Tus fregaderas Y hoy te pongo Un asa Aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente Hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Se las voy a dar A otro Porque tú No las mereces Las tuviste Tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste En tus pendientes Se las voy a dar A otro Que las quiera De veras Mis caricias Valen mucho Y si tú No las quisiste Pues me sobra Quien las quiera Y se las voy a dar A otro Las caricias Las caricias Hombre Muchas personas Preguntan A quien quiero A quien pertenece Mi corazón Con quien ando Con quien estoy Otras personas Opinan Con quien debo andar Si tiene que tener Mucho Si tiene que tener Poco Una mujer rebelde Defiende a su hombre Hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabó No me pregunten Quien es Ese hombre Al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo Le pese Sin contratos Ni horarios No me pregunten Por él No me pregunten Cómo No me pregunten Cuándo No sé De dónde viene Solo sé Que lo amo No me pregunten Por qué Si apenas Se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido Que me olvido De todo No les daré Explicación Si es un amor De locos Como se amaron Pocos No creo Que les importe Déjenme Por favor Con qué derecho Quieren meterse En mi vida Saber más De ese hombre Si a mí me basta Y sobra Con este cariño Que importa su nombre Qué importa Cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y aquí le importa Un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos Ni firmas Ni leyes De humanos Solo sé Que he encontrado El amor Soñado Que importa Lo nuestro Si por primera Una vez En mi vida Soy feliz Y así queremos Las mujeres rebeldes Mis Con qué derecho Quieren meterse En mi vida Saber más De ese hombre Si a mí me basta Y sobra Y sobra Con este cariño Que importa Su nombre Qué importa Cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y aquí le importa Un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos Ni firmas Ni leyes De humanos Solo sé Que he encontrado El amor Soñado Que importa Lo nuestro Si por primera Vez En mi vida Soy feliz No me pregunten Por él Y es más ¿Qué les importa? Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien Cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta Que es costumbre Lo que existe Entre los dos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño Tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño Tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y mucho